Como parte de las acciones que emprende el Estado venezolano para garantizar la seguridad en las redes informáticas, el presidente Nicolás Maduro firmó el decreto para crear el Centro Nacional de Ciberseguridad, una agencia que abordará la defensa de la nación frente al escenario de ciberguerra que hay planteado en el planeta. Hay mecanismos para defenderse, hay mecanismos para defenderse. Entonces hay que especializarse en esos mecanismos y por eso voy a firmar el decreto presidencial mediante el cual ordeno la creación inmediata del Consejo Nacional de Ciberseguridad de Venezuela para enfrentar los ataques cibernéticos, para proteger los sistemas tecnológicos de Venezuela y para garantizar la liberación de todos los sistemas de mando del país.